La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes de Alicante, de la Universidad de Alicante, y la Biblioteca de Autor Clarín, parece una iniciativa muy valiosa y que hay que apoyar. Desde luego aplaudo, como la iniciativa es sencillamente colocar algo a la altura de los tiempos, pues aunque solamente sea por ese acto tan progresista, en el mejor sentido de la palabra, me aplauso. Si además se derivan efectos prácticos inmediatos e interesados e interesantes para cada usuario, pues miel sobre hojuelas.